Muy buenas tardes, bienvenidos al seminario ¿Qué hacer con el Tribunal Constitucional? Análisis de una propuesta. Esta propuesta es la que hizo un grupo transversal de académicos, profesores y profesoras y se fue presentada cuando? En julio, si no me equivoco, recientemente con un conjunto de propuestas para la reforma del Tribunal Constitucional. A juzgar por la portada de los diarios en estos días, pareciera que hubiéramos elegido esta fecha a propósito, una coincidencia casi sospechosa. Presentarán las propuestas Isabel Annat, abogada de la Católica, investigadora del CEP y Gastón Gómez, abogado de la Chile y profesor de Constitucional en la Universidad Diego Portales, además coordinador del grupo en el que Isabel también participó. Acto seguido, comentarán esta propuesta Fernando Apria, abogado de la Universidad de Chile y profesor de Derecho en esa misma escuela, y después Sebastián Soto, abogado de la Católica y también profesor en Derecho de la Universidad Católica. Después daremos tiempo, según como vayamos en el tiempo, para que inmediatamente se hagan cargo o abrimos la sala a preguntas y los presentadores después toman todo junto, pero veremos cómo se desarrolla la presentación. Hace poco más de cinco años, el 30 de junio de 2014, en medio de un debate público encendido por llamados a la reforma constitucional, en esta misma sala, un conjunto de profesoras y profesores, varios presentes esta tarde, desarrollábamos la penúltima reunión de los diálogos constitucionales. La tabla, era aquí mismo, era una mesa más grande, sí, éramos como 30 profesores. La tabla de esa sesión era, precisamente, el Tribunal Constitucional y sus posibles reformas. Si se ve en los registros de esa discusión, hay un libro que publicamos con ellos, la reforma del Tribunal Constitucional fue calificada como la, comillas, guinda de la torta, cierra comillas del debate constitucional. El grupo que se reunió a estudiar en detalle las reformas que hoy presentamos y discutimos acá, parece habernos dejado esa guinda más cerca de la boca, a ver si finalmente podemos darle un mordisco. Gastón, Isabel, la audiencia es suya. Bueno, muchas gracias al CEP por haber abrimido un espacio de diálogo. Hemos tenido siempre en esta institución esa posibilidad y eso siempre es muy grato de felicitarse. Esta propuesta es fruto, como ha hecho el presentador, de 15 profesores de Derecho en general, varios de ellos de Derecho Constitucional, que construyeron confianzas e iniciaron un diálogo constitucional desde hace ya varios años. Primero en el CEP, en el que dio lugar a dos libros que se difunden en estas materias, libros en los que reflexionamos sobre la totalidad del problema constitucional de nuestro país, y que también se gatilló en una institución que nos prestó también su apoyo para este debate constitucional, que era la afirmación que dirige Ricardo Lagos, donde, si no me equivoco, estábamos prácticamente todos aquí en Isabel, a un cierto tiempo. En ese debate constitucional también se construyeron sobre todo las preguntas que era necesario contestarles. Y esas preguntas son las que aquí intentamos darle alguna respuesta y que naturalmente ofrecemos a la comunidad con una moderación y con la esperanza de ser debatidas intelectualmente. Cuando uno mira y observa los sistemas constitucionales contemporáneos, advierte que prácticamente todos ellos hay al menos cuatro grandes problemas que enfrentan. Por una parte, la cuestión de la interpretación de la Constitución, por la otra, el sistema de jerarquía de fuentes, una tercera vinculada a la tutela de los derechos fundamentales, y una cuarta relativa a los conflictos que se suscitan en el hecho de los poderes del Estado. Es cierto que en todos los sistemas, desde el punto de vista de la práctica, existen soluciones para este problema. Pero, naturalmente, en sus instituciones comparadas, no hay claridad sobre si estas funciones deben ser entregadas a un órgano como la Corte Suprema, o, en realidad, entregadas a un tribunal que, determinando su posición en el sistema, pudiera resolver la totalidad de estos problemas. Algunos sistemas, como el chileno, reparten el sistema, los problemas y los resuelven algunas cuestiones de la Corte, o de los tribunales, o de las cuestiones de la Corte Suprema. Ahora, naturalmente, tampoco es pacífico si ese modelo, digamos, tiene que ser un modelo preventivo, puramente, al estilo francés, o si debe ser un modelo más bien abstracto, tipo alemán, o si en realidad debemos tener algo como la Corte Suprema de Argentina, o la Corte Suprema de Latinoamérica. Pero, a nosotros nos parece que ese marco de debate es fundamental para la discusión sobre los aspectos que nosotros vamos a proponer en la Corte Suprema. Nos parece que en ese marco está inserto, en el marco de la práctica constitucional contemporánea y comparada, está inserto el problema que nos interesa. Nos parece que la práctica y los modelos comparados tienen una proposición técnica que es necesario mirar. En ese contexto, nos parece que el modelo chileno presenta algunas dificultades que se han puesto a la luz por los trabajos comparados que existen y por lo que está evidenciando el Tribunal Constitucional. Nos parece que uno de los primeros problemas que evidencia es que el Tribunal Constitucional en Chile no es un tribunal puramente del control preventivo. Esto es parte de lo que han sido las tensiones del último tiempo. Pero, ciertamente, el Tribunal Constitucional no es única y exclusivamente un tribunal de control preventivo obligatorio o facultativo. Es por el contrario. Cuando uno mira lo que es la estadística actual del tribunal de los últimos tres años, advierte que el Tribunal Constitucional tiene, en realidad, un papel moderado en el control preventivo y sí ha desarrollado en los últimos tres años una enorme capacidad de convocatoria hacia lo que se llama la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad. Tanto es así que, fíjese, alguna estadística muy simple, digamos, general, digamos. En realidad, digamos, en el curso de los últimos tres años hay aproximadamente, digamos, 2.000 y tantas inaplicabilidades versus 45 controles preventivos obligatorios y 5 controles preventivos obligatorios. Si uno lo mira en el contexto del año 2005 a la actualidad, uno va a ver 205 controles preventivos obligatorios, 50 controles de autoacordados, 4.245 de uso de inaplicabilidad, 8 inconstitucionalidades y 3.33 reclamos. Eso pone en evidencia en nuestro juicio que, en realidad, la perspectiva del Tribunal Constitucional hay que matizarla. Una buena parte de la crítica pública, según varios de los miembros de la Comisión con justificación, apunta que el Tribunal está muy cerca de la política, muy cerca del proceso político, muy cerca del debate propio y de la tensión propia de la política. Y lo que evidencia, en realidad, la actuación del Tribunal del último tiempo es que el Tribunal, en realidad, tiene como principal función la inaplicabilidad, es decir, la declaración de que un precepto legal es inaplicable en las gestiones pendientes para las cuales se le consulta. Y la declaración tiene efectos nada más interpales para ese caso. Entonces, ese cambio de perspectiva nos exige pensar el Tribunal Constitucional de una manera distinta. Y no solo quedar atrapados, aunque es cierto que hay que enfrentar ese tema también, no solo quedar atrapados con el control preventivo, sino mirar lo que realmente el Tribunal está haciendo. Lo segundo que uno advierte inmediatamente siguiendo esta misma lógica de mirar lo que el Tribunal está haciendo en realidad, es que, en realidad, el Tribunal Constitucional, en su labor de control preventivo, tiene una evidencia muy compleja. Y es que el proceso, como fue inventado, ideado, y plasmado en el año 2005, fue con el propósito de la inaplicabilidad, diera lugar a la inconstitucionalidad. Y la verdad es que cuando uno advierte o mira el proceso de la actualidad, advierte que hay un tope en cuatro botellas muy grande que todos los especialistas marcaron muchísimo. Es decir, tenemos un tribunal dedicado a la inaplicabilidad, es decir, a decir que hay un precepto legal que es inconstitucional en el caso concreto, pero bajo ningún concepto, ha llegado a la inconstitucionalidad, porque no hay, propiamente, declaraciones de inconstitucionalidad desde hace ya varios años. Ahora, recientemente, se abrieron algunos procesos culturales sobre alguna norma por allí, digamos, matizada tal vez por la crítica que ha habido al respecto. Entonces, en realidad, cuando uno observa el tribunal, tampoco es cierto, digamos, que la inaplicabilidad funcione extraordinariamente bien, porque hay un tope y hay un pueblo botella que deriva del cuórum altísimo que se requiere para la inconstitucionalidad, cuatro quintos, es decir, a nos parece que hay un problema serio. ¿Y cuál es el problema? Que vamos a tener una enorme inseguridad, incerteza derivada del hecho que vamos a tener muchos sentencios, muchas sentencias que declaran que hay realmente importantes receptos legales inconstitucionales, pero esos receptos legales inconstitucionales no van a llegar nunca a una formulación abstracta de inconstitucionalidad. Entonces, hay ahí un problema. Y en tercer lugar, una tercera tensión muy significativa es la tensión que se evidencia entre lo que está sucediendo entre el tribunal constitucional y los tribunales de justicia. Algunos de esos han gatillado o impactado en la opinión pública. Han salido los diarios, ya hay tensiones, muchos locores. Nosotros creemos que hay que enfrentar los problemas que dan origen a esas tensiones. Hay que enfrentar el problema de la supresión del procedimiento. Hay que enfrentar el tema de hasta qué momento se puede interponer en la política del día. Etcétera. Pues bien, en base a nuestra visión de los modelos comparados y en base a lo que está sucediendo con el tribunal en el trito rigor en la actualidad, hemos hecho este conjunto de propuestas constitucionales que quisiera plantearles y que podemos ir explicando cada una de ellas como la fórmula en la que enfrenta un determinado problema. La primera de estas alternativas, la primera de estas ideas, digamos, es la supresión del control obligatorio de constitucionalidad, digamos, del artículo 93 número 1. El control obligatorio de constitucionalidad en aras solo de la supremacía constitucional y que doblega a la ley orgánica constitucional, a la ley interpretativa de la constitución y a ciertos tipos de tratados internacionales que tienen determinados tipos de punos, nos parece que es perfectamente subsumible por la vía de la facultad de recurrir al Tribunal Constitucional que tendrían los poderes públicos o las mayorías parlamentarias o las minorías, en su caso, a propósito de la cuestión del conflicto. Es decir, la idea es suprimir el control preventivo para dejarlo concentrado básicamente en el modelo de cuestión de constitucionalidad. y dejarlo sobreviviente por razones técnicas y bastante obvias solo a los casos de tratados internacionales. Hay allí todavía una reflexión que queda por formular acerca de los tratados internacionales que se vinculan a los tratados de ejecución. Hay ahí una cosa que todavía no está completamente clara. pero la idea es primero suprimir aquello. Hay muchas razones técnicas para este aspecto y hubo casi unanimidad en su planteamiento porque en estricto rigor es perfectamente posible subsumir una cosa por la otra un control por el otro pero además porque en estricto rigor el grueso del conocimiento de las leyes orgánicas se refiere a la ley orgánica del acuerdo judicial y en general prácticamente en todos los casos hay un fallo de aceptación. En segundo lugar nos parece que es necesario enfrentar el control preventivo obligatorio perdón el control preventivo facultativo es decir que se produce a raíz de los conflictos constitucionales. La la discusión se planteó muy fuertemente en torno a la cercanía que tiene el control preventivo dada su naturaleza la forma en que se plantea y el modelo que se unirse digamos en los chilenos que es muy parecido con el francés nos parece que se acerca demasiado al debate y a la intensidad política del debate político primero porque se formula en un proceso que no ha concluido que es el proceso de debate propiamente parlamentario de hecho cuando uno le deja Habermas digamos porque estaba leyendo el día de la mañana justamente Habermas dice exactamente eso dice mire tal vez es mejor que cualquier control constitucional obligatorio facultativo se rellena a cabo cuando ha concluido el proceso cuando ha concluido el proceso constitucional para los entes parlamentarios y no antes eso es lo que en parte le dijo el tribunal constitucional a un reciente requerimiento de inconstitucionalidad formulado por el Frente Amplio y por y por los otros grupos de izquierda los partidos de izquierda a propósito del tratado del TPP 11 el tribunal le dijo mire esta tensión que usted quiere provocar entre la mayoría y la minoría de las cámaras es un debate propiamente parlamentario hay que darle tiempo y oportunidad que la política funcione es decir yo le dejo el tribunal en esa hipótesis y específicamente solo para esa tensión no para otras personas por si acaso entonces nos parece que en segundo lugar hay un efecto muy peligroso y es que las sentencias del tribunal constitucional en materia de control preventivo facultativo no está muy claro qué efectos son si son realmente sentencias si son nada más un detente si lo vinculan o no vinculan a los jueces públicos la mayoría piensa que no y los efectos que se han producido mirados objetivamente y no con ninguna niña especial uno ha visto ya suficientes proyectos de ley que sencillamente el presidente o se siguen formando este alfano o incluso las cámaras lo desconocen etc. entonces el control preventivo no parece estar cumpliendo con su papel de garantía de la supremacía constitucional y por consiguiente la propuesta es reemplazar así directamente y para eso se propone crear un control un tipo nuevo de acción constitucional que operaría desde el momento de la promulgación y antes de la publicación asemejando el sistema de control chileno al sistema alemán haciéndolo más cercano al modelo alemán que al modelo francés digamos pero que tiene enormes virtudes primero porque concluye el debate concluye el debate parlamentario y se produce el control constitucional la sentencia produce efectos para todos los poderes públicos y por eso decimos que es un control racionalizado del debate constitucional no hay vuelta atrás y todos los actores tienen que medir muy bien si recurren o no recurren y con qué fundamentos lo hacen y la sentencia tendrá siempre un papel moderador distinto que el que tiene una sentencia en el control preventivo entonces nuestra percepción es que allí podemos hacer allí se puede mejorar en parte una crítica muy fuerte vinculada a la politicidad y a la idea de que estamos muy cerca de la política en el tribunal con su ley que muera ahora que inevitablemente el problema de la legitimidad del tribunal y el problema de la discusión sobre su politicidad o no no va a ser superada exclusivamente por un modelo técnico correcto pero hay modelos técnicos que colaboran más y otros que colaboran menos a los problemas de la legitimidad y el funcionamiento del derecho eso es lo grueso en lo relativo al control abstracto del hombre en lo relativo al control de inaplicabilidad de inconstitucionalidad ya les mencionaba yo hay un problema crucial en China de la implicabilidad de la inconstitucionalidad que se vincula a que existen poros distintos y no va a ver si hay una razón sólida para efectuar este distinto entre el control abstracto y el control concreto y establecer poros distintos la experiencia comparada me parece que más bien apunta a la idea de que sea el propio tribunal el que modere los efectos de la decisión en función de los casos en este plano en este plano tengo la impresión que sería muy relevante o sea que es muy relevante aludir al grueso de los cambios que debieran apuntar a los que debiera apuntar la inaplicabilidad de la inconstitucionalidad en primer lugar nos parece que la inaplicabilidad debiera racionalizarse intensamente el proceso de manera que habría que instaurar lo que podrían llamar la actuación de buena fe frente a los tribunales la primera no se puede interponer los recursos de la aplicabilidad sino en el momento que se puede hacer la primera sentencia salvo los casos de acciones constitucionales y procesos terales es decir se requiere que haya una sentencia para que allí quede definido el proceso y el precepto legal con la red en el cual se decidió porque la idea actual es que naturalmente se puede interponer el requerimiento desde el momento en que alguien es notificado eso resulta contradictorio desleal con el propio proceso o el propio procedimiento en segundo lugar nos parece que hay que darle oportunidad al juez a que se exprese y eso debe expresarse básicamente en su sentencia y por consiguiente el juez debiera hacer obligatoriamente referencia a a la inaplicabilidad en dicho proceso y luego en tercer lugar es también necesario que el requerimiento de inaplicabilidad formule frente a la casación un requerimiento de un planteamiento de buena fe a los tribunales de que va a interponer el recurso en la prioridad y no intente sorprender ni a la parte de la tribunale nos parece que por último hay que enfrentar el tema de la suspensión del procedimiento y nos parece que la mejor fórmula es elevar los estándares de fundamentación con la ley con los cuales se tiene que decidir una suspensión del procedimiento pero ciertamente no creemos que sea necesario ni haya que suspender la posibilidad de esto nos parece que estas modalidades o estas fórmulas en su conjunto constituyen una fuerte reformulación del modelo técnico digamos del tribunal constitucional y de su impacto y están a nuestro juicio sólidamente asentadas en lo que el tribunal está haciendo en las prácticas comparadas digamos de los modelos que más conocemos y que nos parecen más ilustrativos por eso nos parece que es una buena propuesta es cierto que hay otras formulaciones u otros debates constitucionales acerca del tribunal constitucional digamos que subyacen a esas preguntas también pero las que nosotros podemos contestar básicamente en esta propuesta son las relativas a su modelo técnico y eso es lo que nos parece yo voy a abordar bien rápidamente otras cuestiones que toca el informe la primera es la contienda de competencia y otras atribuciones el informe trata en su tercera parte sobre el tema de las contiendas de competencia obviamente es una de las razones por la cual surgió la clase del tribunal constitucional y que también existe a nivel comparado ¿no es cierto? ¿cuál es el árbitro en estos conflictos de competencia especialmente cuando hemos visto en el último tiempo que se ha agudizado el conflicto entre distintas autoridades es la idea de minimizar las posibilidades de que un conflicto en el fondo no tenga como una institucionalidad donde solucionarse y ahí básicamente para que se haga una idea las contiendas de competencia en el tribunal representan una baja proporción de trabajo del tribunal para que se haga una idea el año 2017 entregaron dos causas de los 930 en el año 2018 15 causas de 1663 sin embargo creemos que es especialmente importante reforzar las atribuciones que tiene el tribunal en materia de contiendas de competencia a la luz del proceso de descentralización que está en curso y por lo tanto las principales dos propuestas es primero entregarle al tribunal de manera exclusiva la resolución de las contiendas de competencia eso significa trasladar la competencia que hoy día tiene el senado hacia el tribunal esa idea no es novedosa en absoluto pero si queríamos reforzarla y la segunda que tiene que ver más con el proceso de descentralización propiamente tal es principalmente cumplir el matrimonio del artículo 126 de la constitución que establece que la ley resolverá las cuestiones de competencia entre las autoridades nacionales regionales provinciales y locales y hoy día eso está abierto quién debe hacerlo y lo segundo son las contiendas de competencia entre las autoridades administrativas ahí hicimos una salvedad que tiene que ver principalmente con lo primero con las contiendas de competencia que puedan darse por ejemplo entre un futuro gobernador regional y el presidente de la república que es que se debe tratar de conflictos jurídicos y no puede referirse por ejemplo a la ley de presupuesto y hay otras atribuciones que me las voy a saltar pero que están referidas en el informe y en aquella materia orgánica acá hay varias propuestas la primera es aumentar el número de los integrantes del tribunal o algo que puede parecer quizás algo extraño y eso se hizo en base principalmente a un cuando discutimos el orden del informe recordemos que lo discutimos había una idea de si partir por la integración o terminar en ella y finalmente se resolvió terminar con aquellas materias que dicen razón con la integración atendiendo a que la integración tiene que hacer sentido con las funciones que se le entreguen al tribunal y por eso el aumento de los miembros tiene una razón principalmente en la carga de trabajo que tiene el tribunal y algo que Gastón no mencionó pero la propuesta es que además la inaplicabilidad se vea en sala entonces parte de eso tiene que ver la propuesta con el número de integrantes tiene que ver con una manera de funcionamiento interno del tribunal en sala y ahí está la propuesta de cómo sería si se integrara por 12 miembros 3 de nombramiento del presidente de la república pero haciéndonos cargos de la crítica de la excesiva de la instruccionalidad del presidente que se propuso la idea de una especie de comisión de nombramiento es algo que se observa a nivel comparado especialmente en países de los sajones que es como lo que se llama un comité de búsqueda de la cual luego el presidente puede elegir luego el nombramiento de tres integrantes por parte de la Corte Suprema y ahí se abre a la designación por parte de o que pueden participar ministros de cortes de apelación no me voy a dar más de ampliar los nombres que pueden presentarse tres miembros nombrados por el Senado y tres por la Cámara de Diputados ahora sin embargo directamente por la Cámara de Diputados sin pasar por el Senado y otros temas que tocan en la integración tienen que ver con bueno en introducir directrices de equidad de género ahí se puso el modelo de la recientemente creada el Consejo de Asesión Fiscal se elimina el voto del imente del presidente del tribunal y se aumenta los estándares de transparencia escrutinio y ahí el informe hace una revisión larga de cómo se hacen otros países cómo se hacen Estados Unidos quizás donde hay mucha influencia de el equivalente de nuestro colegio de abogados cómo se hacen las audiencias públicas los antecedentes que tienen que presentar un poco para ilustrar cómo podría ser este modelo que hoy día es una práctica en muchos casos por ejemplo lo que se hace en el Congreso hoy día es algo que está regulado por la Comisión de Ética pero que incluso si uno se meta en los registros no queda mucho o a veces queda más a veces queda menos lo mismo en el Poder Judicial en el sentido y luego se hacen propuestas en materia de la experiencia profesional de los miembros o de los integrantes del tribunal buscando en general mayor mérito o elevando quizás los estándares y además estableciendo inhabilidades por ejemplo de autoridades políticas que no puedan pasar directamente al tribunal y ahí claramente que se entiende por autoridad política incluso incluimos a aquellas personas que habían sido nombradas en un cargo después de haber pasado por un concurso de alta elección pública pero también medidas para fortalecer la imparcialidad de los ministros inhabilidades para los litigantes es decir aquellas personas que han litigado en el último año no puedan ser nombradas inmediatamente después como miembros del tribunal post-empleo para ministros que no puedan hacer actuación alguna frente al tribunal un año después la eliminación de lo que hoy día son los ministros suplentes y fortalecimiento de todas las implicancias de todo el estatuto de implicancia y de recusaciones de los ministerios así como un abastecimiento del estatuto de responsabilidad de los ministros yo no me quiero alargar porque me interesan más los comentarios que nos van a hacer pero está mucho más explicado en el informe el informe está además está en el índole la limitación así que está en nuestra parte y podemos conversar después sobre esto es una síntesis muy de lo que está muchas gracias Isabel Gastón profesor Atra tiene la palabra muchas gracias quiero por cierto agradecer al CEPEL la persona de Lucas Sierra por la invitación a comentar este informe que es un estímulo a una discusión que es necesaria mi juicio sobre el informe y sobre las propuestas del informe me temo no va a ser muy favorable pero supongo que esto era más o menos previsto por los invitantes pero creo que contribuye a una discusión que es totalmente necesaria y la verdad urgente no me voy a referir a todas las propuestas del informe porque sería en el tiempo que tengo imposible sino solo en particular a lo que el informe al tratamiento que el informe da a la competencia preventiva y lo que el informe llama su eliminación voy a decir algo muy breve sobre inaplicabilidad y algunas cuestiones sobre integración el informe comienza con una sección llamada manifiesto para un tribunal constitucional del siglo XXI en que curiosamente se dan escasas razones por las cuales es necesario mantener el tribunal constitucional yo distinguí dos razones una es que el informe dice como teníamos un grave error y defraudaríamos muchas generaciones si despreciamos las instituciones que han sido fruto de amplios consensos y que responden a constantes de nuestra historia en ese momento yo respondería dos cosas primero es bien curioso que se llame constantes de nuestra historia algo que fue creado en 1970 en el mejor de los casos que conoció 17 causas antes de 1973 y que luego fue recreado yo creo que fue creado una entidad completamente diferente pero asumiendo que hubiera continuidad que fue recreado en 1980 en un momento en que difícilmente se puede decir que da cuenta de un gran consenso el único momento aparte de la creación en 1970 de lo que entonces se llamó tribunal constitucional en que hubo algo parecido a un gran consenso fue el año 2005 pero ahí por supuesto la posibilidad de crearlo o no crearlo de tener o no tener nunca estuvo disponible por lo tanto este argumento yo creo que es bastante débil y además por cierto uno tendría aquí que recordar que como decía Jefferson la tierra pertenece a los vivos no a los muertos y entonces las generaciones anteriores las miraremos con respecto pero tenemos que tomar nuestras propias decisiones el otro argumento que da el informe y esto es importante porque afecta las propuestas es que le atribuye el informe una función que se llama ineludible del tribunal constitucional que es abrir espacios visitando para que los conflictos constitucionales entre poderes públicos se encuentran en solución a través del razonamiento jurídico este creo yo es el estándar conforme a lo cual todo lo demás debe ser juzgado ahora esto sin embargo no es suficiente como una razón para mantener lo que ya existe por la sencilla razón que ya también indicaba Bentham Bentham decía el hambre no es el pan el hecho de que algo sea necesario el hecho de que sea necesario una institución que abra espacios para el razonamiento jurídico implica inmediatamente que eso exista y parte del problema creo yo es que esa función no ha sido debidamente desempeñada por el tribunal constitucional de un modo creo yo que el informe no da debida cuenta y entonces dado que esto es una propuesta de reformas la primera pregunta que uno debe formularse es ¿cuál es el problema con el tribunal constitucional? y uno podría preguntarse este problema plantearse esta pregunta tanto por referencia al informe como sin referencia al informe es decir con independencia de lo que contenga el informe ¿cuál es el problema? la discusión sobre el tribunal constitucional se ha agudizado en el último tiempo precisamente porque la función que el informe atribuye abrir espacios para que las controversias políticas sean solucionadas por el razonamiento jurídico no es claro que el tribunal la esté desempeñando adecuadamente la objeción se ha hecho cada vez más significativa creo yo y eso lo nota el informe aunque no se pronuncia sobre si es correcto o no es correcto pero como un hecho bruto el informe nota que se ha hecho más significativa la objeción atendiendo a actuaciones del propio tribunal y la objeción es que el propio tribunal no abre espacios para el razonamiento jurídico sino que decide conforme a su criterio político esta crítica suele ser ignorada en la reflexión académica porque la reflexión académica en materia de derecho constitucional tiende a atender más bien a los conceptos que al modo en que las instituciones realmente operan no al desempeño real de las instituciones sea en la práctica sino a lo que corresponde al tribunal constitucional dado que un tribunal constitucional es un tribunal constitucional y la prueba de que es un tribunal constitucional es que se llama tribunal constitucional si se llama tribunal constitucional ¿cómo no va a ser un tribunal? entonces la pregunta de si lo que se llama tribunal constitucional es un tribunal constitucional es decir es algo que abre espacios para el funcionamiento jurídico ¿cómo responderla? porque uno podría citar casos y decir en estos casos yo creo que decidieron políticamente y a eso se citan otros casos pero aquí hubo desacuerdo que no se responde políticamente y entonces uno dice sí pero en las cámaras políticas también es difícil a veces mantener la disciplina de partido etcétera yo para poner en perspectiva este problema que yo creo que es más grave de lo que el informe tiene una gravedad mayor que la que el informe le atribuye yo quiero decir dos cosas la primera es que el problema de tribunales que no son tribunales y que se convierten en instrumentos de ejercicio de poder desnudamente político no es un problema local solamente yo creo que hay una tendencia en el derecho comparado a que ocurra esto y quiero citar solamente citar por supuesto ustedes escúchenme caritativamente porque esto podría cada uno de estos casos ser discutido mucho más latamente pero quiero citar solo tres casos y tres casos de distintos tipos de tribunal constitucional para que no piense para que no parezca que es una selección arbitraria el principal defensor teórico de la idea de jurisdicción constitucional Ronald Rorkin decía en 2008 lo siguiente refiriéndose a una mayoría creciente que ahora es mayoría absoluta de lo que él llamaba y son sus palabras ultraderecha en la corte suprema norteamericana conformada por los jueces Alito, Roberts, Scalier y Thomas y cito ellos son jueces que han asumido una misión destruir las impresionantes estructuras constitucionales de una larga sucesión de jueces anteriores habían formado y construido las décadas que siguieron la segunda guerra mundial y reemplazarla por principios mucho más crudos estamos en esta deprimente situación porque los movimientos políticos de derecha tuvieron éxito en hacer de los nombramientos de la corte suprema un asunto de importancia crucial para sus votantes mientras que la mayoría de los demás votantes permanecían en general indiferentes ante estos nombramientos la revolución que muchos comentaristas predijeron cuando el presidente Bush nombró dos jueces de nuestra derecha a la corte suprema está progresando con extrema impaciencia y es una revolución jacobina en su desprecio por la tradición y el precedente y recuerden que esto lo está diciendo no un crítico de la justicia constitucional sino quien es probablemente el mayor defensor de la misma pero él ve que en Estados Unidos que no puede ser calificado constitucionalmente de un país marginal o de una tradición débil en términos constitucionales ocurre esto quiero mencionar solamente otros dos casos para hacerlo transversal en Venezuela el Tribunal Supremo que tiene competencia constitucional a donde el gobierno tenía mayoría suspendió a la asamblea constitucional y de ese modo empezó a solucionar el problema con que se encontró en 2015 después de que había perdido su mayoría en esa asamblea en una elección y parte importante no toda por supuesto esto tiene causas mucho más profundas pero parte importancia de la crisis política de Venezuela se jugó o se agudizó en ese momento en que fue a través del Tribunal Constitucional o el equivalente al Tribunal Supremo que ocurrió eso en Bolivia el Tribunal Constitucional Plurinacional con una correlación de fuerzas favorables al presidente Evo Morales autorizó su candidatura a la reelección a pesar de que esta estaba explícitamente prohibida por la constitución con el argumento de que dicha cláusula la prohibición de reelección violaba los derechos políticos a elegir y ser elegido del presidente Morales por supuesto todas las circunstancias no es posible dar más que para la posibilidad inicial a esto pero yo creo que es importante ver que esto es un problema es un problema que los tribunales constitucionales por lo menos en algunos casos se han convertido en instrumentos políticos en las manos de quien tiene mayoría en ellos y eso es porque precisamente porque por diversas razones que necesitan analizar han fracasado en lograr lo que el propio informe ve que es su función principal en el caso entonces la segunda cuestión en el caso del tribunal chileno la crítica creciente encuentra justificación en una serie de decisiones que muestran una versión similar de la función fundamental del tribunal y quiero simplemente mencionarlo y no me quiero referir al contenido de las decisiones sino a su forma es decir al modo en que el tribunal expande con escaso respeto por las reglas que regulan su actividad su competencia en la causa sobre el requerimiento contra el proyecto de aborto en tres causales el tribunal redujo a un formalismo absurdo la limitación más obvia que un tribunal constitucional enfrenta la de que es un legislador negativo y entonces no puede decidir cuáles son las reglas que entran al orden jurídico solo puede decir cuáles son las reglas que no entran por eso el artículo 94 de la constitución dispone que el objeto de la decisión del tribunal tienen que ser disposiciones y el artículo 35 de la ley orgánica del tribunal dispone que el tribunal se pronuncia sobre preceptos pero el tribunal constitucional ha decidido que puede pronunciarse no solo sobre disposiciones o preceptos sino sobre palabras y entonces en el caso de la ley de aborto simplemente declaró inconstitucional no una disposición no un precepto sino lo que él llamó una frase impeditiva de modo de transformar una regla que prohibía la objeción de conciencia institucional en una regla que genéricamente la autorizaba eso es precisamente reducir a un formalismo vacío la limitación más importante que enfrenta un tribunal constitucional en la causa sobre la dirección general de aguas y sobre el CERNAC el tribunal se arrogó sin reconocer mayores límites competencia para recalificar como leyes orgánicas constitucionales proyectos que habían sido calificados en el Congreso de la Ley Ordinaria en decisiones que no habían suscitado requerimiento alguno y en el año 2017 el presidente del tribunal se arrogó competencia para hacer un comunicado público sobre la constitucionalidad de una actuación del banco de Estado sin forma de juicio alguno claro ese comunicado lo que favorecía se refería a los créditos que podían solicitar los candidatos y los candidatos parlamentarios no candidatos y los candidatos parlamentarios esa opinión del presidente del tribunal favorecía a todos los candidatos y entonces todos los candidatos celebraron esa decisión por cierto la próxima vez perfectamente podría ser un pronunciamiento del presidente del tribunal constitucional sobre la iniciativa exclusiva o sobre cualquier cuestión constitucional que se esté discutiendo entonces yo creo que hay tres características de la cuestión constitucional del contexto cultural en que opera el tribunal constitucional que deberían ser tomadas en cuenta en todas nuestras discusiones voy a pasar muy rápidamente sobre esto la primera es el tipo de el tipo de reflexión constitucional que es común entre nosotros que es una reflexión que se queda en los conceptos y no analiza el modo efectivo de operación de las instituciones quiero poner solo un ejemplo porque ya me quedan cinco minutos el informe propone eliminar el control preventivo y reemplazarlo por un control que ocurriría después de la promulgación en los días siguientes a la promulgación desde el punto de vista de sacar al tribunal constitucional del conflicto político eso es eliminar el control conceptualmente preventivo si esta reforma se aprobara los manuales dirían ya no existe control preventivo porque eso no se realiza después de la promulgación pero en términos políticos la cuestión es exactamente la misma sigue siendo un control que ocurre en el momento de más intensa conflictividad política ¿cómo podría funcionar un control genuinamente no preventivo en sentido político no conceptual piensen ustedes cómo opera el control constitucional en el sistema norteamericano en que para llegar a la Corte Suprema es necesario que un reclamo de inconstitucionalidad haya recorrido el procedimiento ordinario completo y al recorrerlo va suscitando discusión tanto académica como pública en general desde el punto de vista particular del caso o desde la cuestión más amplia y cuando llega ya ha pasado cierto tiempo y es que se ha transcurrido cierto tiempo lo que importa no que formalmente sea antes o después del decreto promulgatorio en Chile diría yo una posibilidad que debería que yo creo que podría ser examinada es que el control fuera genuinamente represivo y para eso que solo fuera pudiera ocurrir después de un recurso de inaplicabilidad por ejemplo hay un problema ahí con los conus que ya no voy a no creo que tenga mucho tiempo para refirme a él pero pero eso permitiría un equivalente que fuera un control no conceptualmente represivo sino genuina políticamente represivo eso lo primero es una reflexión constitucional a que a falta de otro nombre yo llamaría conceptualista la segunda es que en Chile no hay y esto yo realmente me incomoda decirlo pero esto yo no lo menciono como observación particular sobre nadie en particular pero en Chile no existe es un dato sociológico sobre la academia chilena que en Chile no hay una doctrina constitucional autónoma de la litigiosidad ante el tribunal constitucional es decir la doctrina constitucional en Chile es hecha por profesores que al mismo tiempo son litigantes ese diría yo es un dato de la causa y entonces por ejemplo esa crítica constitucional no puede nutrir el debate público de manera adecuada por ejemplo es una crítica que está severamente limitada cuando se trata de evaluar la idoneidad de candidatos a ser ministros del tribunal constitucional porque si quien critica es al mismo tiempo el que la semana siguiente va a estar litigando en el evento de que el postulante sea ratificado evidentemente la crítica va a tener que ser inexistente entonces tenemos que tomar en cuenta que nosotros estamos hablando de un tribunal constitucional en un contexto en el cual no se puede esperar de la doctrina constitucional un juicio crítico y realista acerca de la idoneidad técnica de los postulantes porque los que hacen esa crítica son al mismo tiempo litigantes y el hecho de que sean litigantes se nota aparece en el informe en un me permito un exquisito eufemismo que pusieron ustedes que no voy a alcanzar a encontrarlo antes de que me se me acabe el tiempo pero lo puedo volver a ver durante los comentarios la tercera característica y estoy cerca del tiempo supongo la tercera característica demasiado cerca es que las decisiones del tribunal digamos la tercera característica del problema podría ilustrarse con una frase de Gramsci siempre que se hace algo se hace el juego de alguien toda decisión del tribunal constitucional beneficia a alguien esto vale para todo tribunal por cierto pero en el caso del tribunal constitucional no solo beneficia a alguien en sus intereses particulares como todo tribunal por cierto al demandante o al demandado sino que beneficia a alguien que ha defendido una posición políticamente es decir beneficia políticamente a alguien y entonces siempre por definición toda resolución del tribunal constitucional va a ser siempre celebrada por alguien y entonces nunca va a encontrarse el tribunal constitucional ni siquiera cuando regisla positivamente como en el caso del aborto ni siquiera cuando el presidente del tribunal constitucional da sus comunicados públicos nunca se va a encontrar con una crítica unánime y menos si los que hacen esa crítica son al mismo tiempo que los litigantes esas tres condiciones son condiciones que yo creo que atraviesan toda nuestra discusión constitucional y entonces privan al tribunal constitucional de una de sus checks más evidentes que es la crítica académica y yo creo que el informe no se hace cargo de eso quiero decir un par de cosas más en el tiempo que me queda que ya es cercano a ser ya no queda pero entonces yo creo por ejemplo que el control preventivo el informe dice sobre control preventivo es una forma de gato partido cambia vamos si se aprobaran las propuestas de la comisión diríamos ya no hay control preventivo pero el problema político generado por el control preventivo y el hecho de que el tribunal tenga que pronunciarse en el momento más álgido continuaría porque el momento más álgido no se acaba el día en que se promulga y sobre todo si queda pendiente la posibilidad de la de la inconstitucionalidad hay varias cosas que decir sobre la inaplicabilidad pero evidentemente no voy a tener el tiempo pero quiero decir una cosa más sobre la integración cuando se discutió el asunto de la integración para la reforma constitucional del 2005 el profesor Juan Colombo en la comisión de constitución decía el juez constitucional nombrado tiene que desligarse absolutamente del que lo nombra porque es la medida en que él se considera el representante del que lo nombra o el que lo nombra crea que es su mandatario no va a existir nunca justicia constitucional lo cual es obvio o sea uno diría esto por cierto por cierto pero uno esperaría de un profesor o de una academia no me refiero solamente al profesor Colombo me refiero en general a una doctrina constitucional que en vez de apuntar a la finalidad buscada esta finalidad se transformara en instituciones y es bien curioso lo que ocurrió aquí porque en la reforma del 2005 se introdujeron nominaciones por las designaciones por el senado había antes una por el senado en la integración anterior en el 2005 ese ministro designado por el senado que era uno se designaba por mayoría absoluta las designaciones después del 2005 son todas por dos tercios si ustedes van a la historia de la ley 20.050 no van a encontrar discusión sobre por qué son dos tercios es decir eso simplemente se dio por obvio y cuál es el efecto de los dos tercios qué es lo que dice la doctrina constitucional qué es lo que dicen los profesores de derecho dicen lo siguiente el hecho de que sean dos tercios muestra o sea es una garantía de que sólo van a llegar los mejores juristas del tribunal constitucional cuya idoneidad técnica sea espontáneamente reconocida transversalmente porque de qué otro modo se podrían lograr los dos tercios cualquiera que sepa cómo funciona cualquier parlamento sabe inmediatamente cuál es el otro modo en que se consiguen los dos tercios cuando se trata de un órgano como el tribunal constitucional con el poder que tiene los dos tercios no se producen por reconocimiento espontáneo de la idoneidad técnica se producen mediante un acuerdo y entonces grupos parlamentarios que tienen en total dos tercios se ponen de acuerdo y se los reparten y yo creo que esto es una crítica esto es lo que uno debería esperar de un parlamento por eso se llama parlamento y el efecto que ha tenido eso en la práctica que es un efecto que profesores litigantes no pueden acusar es que los cupos tienen dueño y entonces el ministro Berthelsen fue reemplazado por el ministro Letalier porque ese era un cupo de la UNI el ministro Venega fue reemplazado por el ministro Romero porque ese era un cupo de rehenes el ministro en fin cada partido político tiene su cupo y entonces cuando llega el momento de votar el voto de cada senador no refleja el juicio reflexivo de un senador respecto a la idoneidad del candidato como ocurrió cuando se designó al ministro Letalier y entonces Luis Larraín entonces presidente de la fundación Iguales interpela al senador Carlos Montes le dice ¿cómo puede usted haber votado por un postulante que había declarado que nosotros los homosexuales éramos comillas desviados y la respuesta enteramente justificada en las circunstancias del senador Carlos Montes fue ese fue un acuerdo de partidos yo no tengo idea que en el interés solo leí su público ese es el problema real el problema por cierto lo que queremos es que no sean representantes que no sean abogados de cada uno pero en los hechos las reglas de integración fuerzan yo diría en los hechos fuerzan al parlamento a actuar de este modo y en ese sentido por cierto en esas condiciones por cierto podremos crear todas las audiencias públicas que quieran podremos hacer todos los concursos que la comisión propone pero en la medida en que los cupos sigan siendo entendidos como propiedad de un partido político que entonces tiene el derecho a designar a quien corresponda de modo tal que los otros senadores no tienen opinión sobre la idoneidad del candidato por el cual votan entonces el problema va a seguir ocurriendo ¿cuáles serían? reformas que yo creo que sí se harían cargo del problema porque en esta parte el informe tiene algunas de las cuales ya mencionaba algunas sugerencias que yo creo que algunas de ellas son benéficas pero no, termino con esto me queda un minuto puede volver después benéficas pero anodinas o indiferentes como que haya yo creo que es benéfico que haya audiencias públicas es benéfico que haya concursos eso es benéfico pero mientras no cambie la forma en que opera en los hechos la designación dado el modo en que está constitucionalmente diseñada esto no va a cambiar yo diría y aquí esto es para lo que miren dos cosas respecto a este punto dos ideas que las digo tentativamente uno una regla que explícitamente prohibiera todo acuerdo parlamentario y obligara a los senadores impusiera el deber de votar por el más adecuado me apresuro en decir que esto no es porque yo crea que la regla va a hacer que los senadores digan ah por respecto al derecho tengo que dejar de hacer acuerdos parlamentarios no el efecto que una regla explícita de ese tipo produciría es que los senadores ya no van a poder responder como vimos que legítimamente en su momento respondió el senador Carlos Montes si está prohibido el acuerdo cuando son interpelados no van a poder decir mire este este es el acuerdo van a tener que hacerse responsables del nombramiento y eso creo yo sería benéfico la segunda es que los acuerdos los nombramientos sean por mayoría simple los dos tercios de los votos del senador solo se pueden lograr con un acuerdo parlamentario y ese acuerdo va a ser normalmente inmune al mal desempeño de un candidato en una audiencia o a los antecedentes que la discusión pública revele acerca de ese candidato por supuesto no siempre va a ser inmune va a ser difícil que lo que pasa en la audiencia o lo que pasa en la discusión pública en el momento en que el candidato está siendo discutido tenga efecto el efecto de desbancar ese acuerdo en cambio si la regla es una regla de mayoría las probabilidades de que la discusión pública el desempeño de la audiencia tenga un impacto aumentan no, no, no no se hace inmediatamente segura pero por lo menos aumenta ese creo yo es el tipo de reformas que en las circunstancias concretas precisas de la cultura jurídica y política chilena y del tribunal constitucional que existe efectivamente en Chile deberían ser especialmente discutidas y me pido disculpas por mi exceso gracias Fernando profesor Soto muchas gracias Lucas por la invitación muchas gracias a Gastón al Sabén y a Fernando por la oportunidad de compartir este panel quiero partir con lenguaje constitucional sometiendo esta propuesta a un escrutinio estricto para lo cual iniciaré con dos cuestiones previas y luego pasaré a un control concreto de cinco propuestas un chiste para un personalista primero partamos con las ideas previas quiero celebrar la iniciativa la historia del tribunal constitucional en Chile ha estado vinculada a este tipo de iniciativas el nacimiento del tribunal tiene su origen en un grupo de académicos como este en los 60 la reforma constitucional del 2005 a su modo algo similar y hoy creo que el trabajo de estos profesores también augura una futura reforma no hace mucho tiempo parecía que esta forma de avanzar por la vía de acuerdos era claudicar que los acuerdos habían pasado de moda que lo que había que imponer eran mayorías circunstanciales y no intentar y trabajar por construir mayorías de largo plazo yo celebro esta iniciativa y espero que deje atrás esa mirada el segundo punto es que también quiero celebrar que la propuesta global no proponga eliminar el tribunal constitucional no hay que olvidar que no hace mucho tiempo el candidato que obtuvo el 45% de los votos en la última elección presidencial propuso eliminar el tribunal constitucional y que la izquierda proponga eliminar el tribunal constitucional creo yo es un gran problema no solo a mi juicio porque es un retroceso para la izquierda en su evolución no debemos olvidar que cuando se aprobó el tribunal constitucional en los 70 la unidad popular votó en contra que este se aprobó solo con los votos de la democracia cristiana y la centro derecha y entonces que luego la unidad popular se convence de la existencia del tribunal constitucional cuando Salvador Allende utiliza al tribunal como ningún otro presidente no ha utilizado en la historia de Chile y ese cambio a mi juicio es valioso y entonces que hace algunos años la izquierda haya propuesto volver y eliminar el tribunal constitucional me parece que es un retroceso pero además también creo que es inconveniente porque no hay ninguna institución que pueda resistir o pueda sobrevivir con la oposición persistente de medio de Chile porque la oposición obviamente puede estar a la interpretación constitucional y creo que muchas de las críticas de Fernando están dadas a la interpretación de la constitución pero cuando la oposición es a la institución como tal creo que tenemos un problema mucho más profundo que este informa rompa espero esa tendencia es una esperanza porque académicos de derecha y de izquierda acuerdan no eliminar el tribunal constitucional y si bien esto no asegura que los representantes de ese sector tengan también esa convicción al menos supone o aspiro que quienes habitan la torre de marfil tengan también influencia en quienes habitan el foro dicho esas dos cuestiones previas quiero pasar a cinco temas concretos dos de ellos los acojo con alguna prevención uno con un voto de minoría y el quinto no y dos más por unanimidad para seguir con el lenguaje constitucional que resulta tan cómodo partamos con el control preventivo a mi me parece que es el cambio más importante ya Fernando lo dedicó mucho tiempo probablemente por razones distintas a las que le yo yo creo que es una gran noticia que la propuesta proponga mantener el control preventivo a requerimiento que es el que me interesa no es obligatorio lo que hace es solo trasladarlo al final del trámite legislativo creo que es muy importante que un grupo transversal de académicos valoren ratifique y esté dispuesto a defender el control preventivo a requerimiento ante los recurrentes ataques ¿por qué yo creo que es importante mantenerlo? no creo necesario detenerme en la relevancia del control judicial de constitucionalidad creo yo que la esencia del constitucionalismo es en alguna medida la limitación del poder y de la decisión mayoritaria y esa limitación del poder desde hace ya medio siglo se hace sobre la base de la supremacía constitucional y el rol de las cortes al interpretar la constitución eso lo muestran todos los estudios Ginsburg dice que en los tribunales constitucionales el control judicial de la constitucionalidad se ha expendido por todo el mundo por todo el mundo en las últimas décadas lo más relevante de esta propuesta no es que crea en el control judicial de constitucionalidad en el juicio creo que todo el mundo cree en eso o gran parte del mundo cree en eso lo importante es que crea adecuado un control directo al parlamento con independencia del caso concreto que sea tanto formal es decir de procedimiento como sustantivo es decir de contenido yo suscribo esa pésica yo creo en eso mismo todo control de constitucionalidad tiene que tener la posibilidad de invalidar en alguna forma las normas legales si estas son contrarias a la constitución la pregunta es si esa invalidación debe ser estar necesariamente asociada a un caso concreto o no y yo creo que no necesariamente debe estar asociada a un caso concreto y hay de hecho hay experiencias comparadas que también lo muestran entonces la pregunta la pregunta más compleja de resolver es la que plantea Fernando es si es que este control debe hacerse durante el trámite legislativo como es hoy inmediatamente después como propone la propuesta o en un tiempo más después de que haya habido todo un procedimiento entonces al final esta discusión es una discusión sobre temporalidad es una cuestión de tiempo qué tan cerca del trámite legislativo debe estar este control no es una cuestión de fondo no es una cuestión sustantiva sino que si nos alejamos más o menos de la discusión legislativa yo no niego que eso sea relevante pero yo no creo que eso sea determinante para eliminar la atribución y eso es lo que hace el informe aleja el debate constitucional de la discusión legislativa y lo circuncribe en un momento al final del trámite así hay control de constitucionalidad de proyectos de ley por cuestiones de forma y fondo y solo se concentra este en un momento de líder legislativo intentando separar la discusión política de la constitucional pero aún así aún transcurriendo mucho tiempo después de el trámite legislativo si es que creemos en el control de la constitucionalidad con efectos generales va a tener el mismo efecto en Estados Unidos la discusión sobre la Maba Kier fue un año después de su aprobación y la discusión y la división política fue la misma entonces creo yo que si es que nuestra discusión es una discusión de dónde ubicarlo más que una discusión sustantiva de si tener o no creo que esta fórmula que propone el informe es razonable y es adecuada con todo tengo dos dudas la primera es que el control por requerimiento no termine con una etapa adicional en el Congreso algo así como una comisión mixta que acoja el fallo en el proyecto de ley que adecue su texto la comisión debatió este tema y yo creo que es importante intentar crear esta devolución al Congreso del fallo del Tribunal Constitucional la experiencia chilena a mi juicio nos hubiera evitado o esta fórmula nos hubiera evitado muchos problemas para la experiencia chilena el caso Cernac el caso de la Reforma Legal o incluso la objeción de conciencia pero además esta idea este planteamiento se inserta dentro de una reflexión académica mucho más profunda que es esto del diálogo constitucional es decir reglas que permiten la vinculación o el diálogo no como el que tenemos hoy día sino que es un diálogo institucional en donde el tribunal sienta señala ciertos estándares y reacciona de alguna medida el Congreso Farron habla de esto diciendo que es el diálogo jurídico entre los representantes del derecho y de la política para que no haya nadie que cierre el debate Aaron Barak pues de la Corte Suprema israelí señala que es esta una fórmula de la compleja acantabilidad del poder judicial en una democracia que un mecanismo de reenvío enriquece el debate público Bokenford señala que el reenvío de leyes declaradas inconstitucionales al cuerpo representativo es un elemento de balance de poder es decir creo yo es una fórmula que evita la sensación de vértigo que en ocasiones acompaña a quienes están en la cúspide de la miramida dramática que sería en este caso el tribunal constitucional ¿por qué? porque saben que más allá hay algo y ese algo es la restricción que hace el congreso de su sentencia un segundo punto que me genera alguna duda en el control preventivo es mantener el control preventivo obligatorio de tratados internacionales yo no tengo del todo claro qué es lo que se pretende con esto intuyo que los convencionados pensaron en el control de convencionalidad o en alguna vinculación de esta atribución con el control de convencionalidad pero yo no creo que el control preventivo obligatorio de tratados internacionales logre domesticar el control de convencionalidad me parece que es mucho más propio discutirlo directamente y hacer el control de convencionalidad por eso no veo en principio razón para mantener el control obligatorio sobre el tratado internacional eso respecto al control preventivo vamos a la integración del tribunal constitucional es curioso decir que nunca el tribunal constitucional o nunca hemos estado cómodos con la integración del tribunal constitucional el tribunal de los 70 se le criticó porque el presidente de la república tenía mucha influencia el tribunal entre el 80 y el 2005 se le criticó porque intervenía en Cosena y porque participaban ministros de la corte suprema en ejercicio y esta designación a partir del 2005 también se ha criticado porque carece o este sistema porque carece de contrapesos yo creo que no hemos encontrado la fórmula en la historia no sé si esta va a ser la fórmula pero si me parece que da luces porque lo que debiéramos intentar resguardar son al menos tres cosas la primera es la calidad de los integrantes del tribunal constitucional y yo creo que la propuesta avanza sustancialmente en esa línea propone reglas para eso pero comprende que nunca las reglas serán suficientes y entonces también propone un proceso que permite el escrutinio previo e individual sea por parte de la opinión pública sea por parte de un organo segundo calidad de los integrantes segundo diversidad de sus integrantes ¿qué diversidad? experiencia profesional puede ser género pero yo creo que es también relevante la diversidad política no aquella diversidad partidista a que se refería Fernando sino también a ver ese que es la diversidad política en el sentido de tener diversas miradas del pacto social en que se funda la política porque esas diversas miradas conducen a diversas interacciones e interpretaciones de las normas políticas que permiten convivir en una comunidad constitucional que se aproxima a casos concretos desde estándares conocidos o precedentes compartidos y que convivan en un mismo lugar o en una misma corte diversas miradas políticas también tiene beneficios Cass Sunstein lo ha explicado en un libro sobre si es que se pregunta sobre si son las cortes los jueces perdón políticos y en donde prueba que las cortes diversas en lo político son cortes regularmente más moderadas que promueven cambios paulatinos y creo yo que la propuesta solo olvida una regla para garantizar eso y es la regla del quórum supramayoritario la regla que critica Fernando porque la propuesta nada dice respecto al quórum supramayoritario de hecho dice que va a evaluar el quórum de integración para aprobar a los miembros yo creo que el quórum supramayoritario es la regla institucional que permite asegurar esta diversidad que a mí me parece valiosa y déjeme agregar una cosa el banco central hoy día se designa por quórum calificado que es decir mayoría absoluta no dos tercios ni tres quintos y aún así aún esa regla de quórum simple o quórum de mayoría absoluta aún así ha logrado imponer esa lógica perversa que critica Fernando que es la lógica de la repartición donde hay uno que representa unos y hay otro que representa otros y eso es lo que permite a pesar de que la regla es de quórum calificado eso permite representatividad diversidad y eso es valioso para este tipo de instituciones tercera aspecto que a mi juicio es importante que debemos velar al momento de la integración y es promover culturas institucionales Zagrebelsky en este libro vivencial en donde cuenta o narra su experiencia en la corte constitucional colombiana dice que el TC es un crisol de personalidades ideas cultura y relaciones interpersonales destacando la cultura institucional del tribunal constitucional dice que el derecho tiene siempre respecto de la conciencia institucional un valor subsidario o sea miren la importancia que le da la conciencia institucional yo creo que las reglas ayudan a formar culturas institucionales pero yo creo que debemos preocuparnos más de eso y es bueno por ejemplo como hace esta respuesta permitir que jueces en ejercicio lleguen al tribunal constitucional a mi me parece que eso permite fortalecer la cultura judicial pero no me parece que sea bueno que el modelo de integración me parece tienda a favorecer una corte de académicos una corte que aparentemente privilegia a los académicos puesto que las limitaciones que genera para los litigantes y para los funcionarios dan la impresión que al final los únicos que van a poder llegar o son estos jueces o son académicos y yo creo que la cultura institucional de los académicos lo digo con cierto conocimiento es muy distinta y no es la que queremos probablemente en un tribunal constitucional bien respecto al sistema de nombramiento a veces pienso que es mejor que los tres poderes participen de la designación de cada uno de estos integrantes es la fórmula de los abogados extraños de la corte suprema es decir se arma una quina por la corte suprema luego el presidente y luego el senado con un quórum especial me parece que esto es leal una fórmula como esa a la fórmula de Kelsen que decía que para evitar el conflicto entre el legislador negativo y el legislador positivo lo mejor era que los tribunales constitucionales sean electos por los parlamentos pero yo entiendo la economía política de una norma como esta entiendo que es complejo sacar a la cámara de diputados entiendo que es complejo promover la participación del senado en todas estas designaciones sobre todo porque el senado no ha parecido en el último tiempo ser un escrutador ponderado y en ese sentido entonces yo me parece interesante la fórmula que plantea esta propuesta que además como digo más arriba creo que vela bien por la calidad por la diversidad salvo por el matiz que hice y en alguna medida por la cultura indígena una palabra para la inaplicabilidad hay que partir diciendo que la inaplicabilidad todavía no termina de fijar sus fronteras en nuestro derecho Ricardo Salas de la Universidad de Valparaíso señala que la inaplicabilidad es una confusión de dos acciones una inaplicabilidad propia que es una especie de control judicial sobre sentencias judiciales y una inconstitucionalidad impropia que es una control constitucionalidad sobre normas que no son solo legales sino que también a veces administrativas escondidas dentro de normas legales cualquiera sea la tesis que sigamos lo que sí tenemos que tener claro es que seguiremos discutiendo por muchos años de la inaplicabilidad y en este contexto entonces el documento hace un trabajo pragmático a mi juicio bastante conservador en cuanto a que es graduado es moderado en sus posiciones avanza siendo respetuoso de la práctica de la jurisprudencia de cómo se aproxima el Tribunal Constitucional a la inaplicabilidad me parece viene una serie de planteamientos que se hacen pero tal vez creo yo que lo que hay que destacar son dos propuestas específicas que dicen en relación con problemas actuales que tiene el Tribunal el primero los efectos de las sentencias de inaplicabilidad el propio Gastón Gómez y otros ya han mostrado los dispares efectos que tiene la sentencia del Tribunal Constitucional en las gestiones de fondo por eso a mí me parece que una de las propuestas más importantes de este grupo es la propuesta número 7 que Gastón si bien tenía en el Power omitió que es crear un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional en casos excepcionalísimos en que las sentencias de inaplicabilidad que acogen el requerimiento han sido desconocidas por el juez de fondo esta reforma es un cambio profundo en la distribución del poder entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional hoy en alguna medida el Tribunal Constitucional se inclina ante la jurisprudencia de la Corte Suprema o dicho de otra forma la inaplicabilidad es una acción que se impone por la vía de la persuasión más que por la vía del imperio por eso es que estamos todos esperando lo que dice la Corte Suprema en el caso Arrega con San Miguel este de los funcionarios públicos y la tutela laboral que está en la Corte Suprema después de haber sido acogido en la inaplicabilidad que sabemos no le gustó al menos al presidente de la Corte Suprema en fin dicho eso esta propuesta que plantea la Comisión traslada la última parada de la inaplicabilidad al Tribunal Constitucional y a mí me parece que eso es valioso pues le da fuerza a la inaplicabilidad y permite argumentar con más intensidad una serie de casos y luego vinculado con la inaplicabilidad en los retardos de la sentencia la propuesta avanza hacia dividir el tribunal en dos salas a mí me parece y es eso uno de los puntos en donde yo haría un voto de minoría ¿por qué? porque creo que al dividir en dos salas el conocimiento y la inaplicabilidad como alguna vez le escuché a Jorge Correa lo que estamos haciendo es tener dos constituciones al tener dos salas tenemos dos interpretaciones de la constitución y tenemos dos constituciones y me parece que el recurso de unificación de jurisprudencia no es la fórmula o no logra en nuestro derecho al menos garantizar esa unidad para terminar quiero decir que acojo por unanimidad los cambios que se hacen a la inconstitucionalidad y los cambios que se hacen a las contiendas de competencia me parece que ambos sobre todo las contiendas de competencia la inconstitucionalidad con algo más de dudas son buenas reflexiones a lo que hoy en día es necesario en nuestro tribunal y con eso entonces celebro la iniciativa y agradezco el tribunal muchas gracias Sebastián obviamente estamos pasados de tiempo es difícil contener el tiempo tratándose la guinda de la torta y yo creo que vamos a dar la palabra vamos a recoger tres preguntas que sean breves por favor y precisas y concisas y volvemos a la mesa para que los que están acá se hagan cargo de los comentarios y de las preguntas profesor Cous bien gracias a todos por las presentaciones tengo no tuve el documento de poder leer el documento así que quizás está respondido ahí pero respecto a la responsabilidad política de los integrantes del tribunal para muchos es algo imposible pero hay una simetría que los que refieren que deben seguir siendo irresponsables políticamente esto es no pueden ser sujetos a una acusación constitucional que no plantean que debe por lo tanto transformarse también a los miembros de la corte suprema o al contralor general de la república es irresponsable políticamente esa simetría existe en aquellos que quieren mantener el status quo yo quería saber la opinión de ustedes sobre ese punto que no parece despejado gracias una pregunta más acá por favor en breve y al punto muchas gracias en realidad no alcancearles tampoco el informe solo el cuadro comparativo de las reformas en primer lugar a mí en términos generales estoy muy influido por Pierro San Balón que ha hablado de las instituciones portamayoritarias y que considera que este tipo de instituciones tienen su significado como complementarias a la democracia electoral propiamente tal pero sin embargo para que ellas puedan cumplir esa función se requieren algunas condiciones en ese sentido me llamó la atención de que no se bajara el quórum de dos tercios a una mayoría absoluta yo sé que mirando el caso de Estados Unidos en la actualidad es una cosa preocupante pero me parece que eso podría ayudar a asegurar no solo un poco lo que decía Fernando sino que también el hecho que se pudieran reflejar efectivamente las mayorías que hay en determinados momentos pero a eso yo le agregaría digamos me parece que es más razonable que los dos tercios pero me parece que para que eso funcione necesita tener una condición de lo que Pierro Sambalón llama la reflexividad que agregan estas instituciones a la democracia electoral y en ese sentido la pregunta es por qué no se exige que sean constitucionalistas los que participan el que hayan sido 20 años abogados me parece como que es bueno seguramente para los abogados muy importante pero me parece a mí que exigiría ese elemento y la segunda pregunta se refiere al mecanismo de nominación en una época en que el sistema binominal queda atrás y ese es un elemento que a mí me parece que hace aún más necesario el pensar un mecanismo que sea mayoría absoluta digamos de los miembros en ejercicio bien muchas gracias volvemos a la mesa Isabel Gastón gracias gracias por los dos comentarios gracias por haber reflexionado tanto en el documento y por las dos preguntas voy a voy a mezclar varias cosas así que pido perdón desde ya por el desorden sobre justamente sobre el quórum y la diversidad en el tribunal hay un elemento que nadie reparó y que es que se eliminan las duplas en la nominación y se deja la nominación como uninominal y ahí hay trabajos de Diego Pardo que muestra que la influencia no está solamente en el quórum sino en la nominación uninominal y como eso cambia o no el debate al interior de las comisiones que es justamente el caso Banco Central y eso es justamente una manera de promover el escrutinio y evitar lo que estamos africando de que cuando es una dupla entonces sabemos que uno es tuyo y uno es mío y está mucho más evidente eso y lo otro es que también la reflexión como tú decías Eugenio de los nominamientos que han existido hacia atrás es difícil separarlos del sistema binominal porque lo que hemos tenido son reflexiones bajo ese sistema y entonces es interesante ver quizás cómo va a operar ahora con el sistema proporcional y cómo va a jugar el quórum sin estaría a modificar el quórum eso por supuesto pero creo que hay que considerar el quórum en cuanto eran en duplas o en pareja y además bajo el antiguo sistema electoral sobre perdón sobre la academia litigante y que solamente la academia litigante es la que ha escrito sobre el tribunal constitucional yo quiero defender aquí al moderador que ha escrito sobre el tribunal constitucional y que yo sepa no ha litigado me puedo equivocar pero ahora va a litigar quizás así que quiero dejarlo ahí por lo menos yo tampoco soy litigante tampoco soy constitucional sobre los abogados en el informe no solamente participaron abogados quiero destacar a Ignacio Briones sentado que sufrió largas sesiones sobre la inconstitucionalidad participaron también sus listas políticos y creo que eso ayudó a aumentar también la riqueza del informe y hay algo que tampoco prepararon que se abre a los abogados de derecho público y puede ser algo muy menor pero que fue algo discutido si eran solamente abogados constitucionalistas o no y se abrió también a los abogados de derecho público entendiendo también la importancia que tiene el derecho o que ha cobrado más bien el derecho administrativo y la relación que tiene cada vez más con el derecho constitucional hay algo que Fernando dijo varias veces que es el tema de cuál es el modo que operan las instituciones y si de alguna manera las propuestas o la reflexión en torno al tribunal constitucional tiene que ver con el modo en el cual operan las instituciones yo creo que analizar el modo en cual operan las instituciones quizás Fernando lo analiza más en el espectro en general entre las instituciones pero yo voy a defender el informe y el informe sí se hace cargo mucho del modo como operan el interior las instituciones y fue algo que conversamos mucho las tensiones que hay al interior y hay muchas propuestas que quizás no tan explícitas pero implícitamente tratan de abordar eso me quedé dándole vuelta a algo que dijo también Fernando de que Dworkin que siendo un defensor del tribunal o más bien del reporte supremo y de la revisión constitucional en Estados Unidos criticaba en el caso que leyó sobre Estados Unidos yo me quedé pensando si no pueden ser los defensores del tribunal constitucional al menos en Chile también críticos de su actual y yo creo que eso es algo que inspira porque tú lo dijiste casi como una dicotomía como bailes defensores y está criticando yo creo que al revés la defensa que vale es la más crítica de todos y sobre la responsabilidad política de los integrantes por lo que yo me quiero contar esa hay una propuesta en torno a eso y esa propuesta sí fue algo que se discutió ahí hay hay una propuesta especial en torno a subirle hacerlo más estricto en términos de procedimientos de causales de CUR pero que hay una nota que dice en caso que se procediera en la vía de la acusación constitucional debiera concebirse de esta manera así que está abordado en el informe y es algo que se trata quizás no tan extensamente pero sí hay una propuesta concreta al respecto y por último yo quiero destacar que algo que no dijimos ni Gastón ni yo que hay un valor en el informe en cuanto está pensado en una totalidad es decir quizás aisladamente las propuestas pueden no hacer sentido o ciertas partes del informe se pueden caer pero está concebido como que las propuestas que se hacen en inaplicabilidad en constitucionalidad conversan con las otras con integración por ejemplo y hay que tratar de entenderlo yo creo de eso ¿Bastón? ¿Brevamente? ¿Sí? ¿Brevamente? Gracias a todos en la medida de lo posible eso me parece razonable así que sí iba a decir que no estaba de acuerdo con nada con Fernando pero ustedes ya se imaginan eso así que no lo tengo que decir voy a contestar primero por lo que efectivamente efectivamente ese fue un punto de gran debate digamos Jaime que está aquí propuso naturalmente un modelo de responsabilidad política que no alcanzamos a desplegar y conceptualmente se analizó el problema en profundidad y se analizaron ejemplos que en realidad más bien disuaden a pensar en esa fórmula entre otras cosas porque si el tribunal constitucional es el llamado a resolver sobre la constitucionalidad de la ley que viste el parlamento y que el parlamento sea por mayoría el que pueda destituir a los ministros es naturalmente una presión muy poderosa sobre sobre el tribunal constitucional y cada uno de los ministros en particular alienta la formación de mayoría falsa alienta la formación nosotros vimos las empresas que no son muy buenas pero el debate está abierto nosotros no participamos te hablaba me acordé de un dicho de campo que viene nunca hay que amarrar perros con salchichas que dicen en el campo si bien es un ejemplo pedestre el foco grafica la dificultad sea lo mejor ese perro en el segundo lugar respecto del control preventivo y la mayor o menor lejanía con la política y el argumento de Fernando de que esto es en el fondo un control preventivo un poquito más decorado en realidad uno para enfrentar esta observación debe ir a churras constitucionales de 1970 porque aquí se subraya un aspecto que normalmente se desconoce se ignora y de ahí se sacaron una enorme cantidad de consecuencias o conclusiones que no vienen al caso en un régimen presidencial como el que tiene de la noción del 25 los textos clásicos de la década del 60 el de Alejandro Silva Bacuñal el de Carlos Andrade el propio de Raúl Béter en fin varios textos Francisco Cumplido todos aludieron a un punto un punto que se expresó a lo largo de toda la discusión constitucional cómo se resuelven en un régimen presidencial los conflictos constitucionales entre el presidente y el Congreso esos conflictos constitucionales no son banales nuestra historia constitucional está plagada de ellos y durante un buen tiempo incluso digamos durante un periodo muy largo de tiempo uno puede registrar la intensidad de esos conflictos hasta el punto casi guerras civiles digamos los conflictos constitucionales orgánicos entre el presidente y el Congreso originaron tres o cuatro guerras civiles en Chile digamos y estuvieron a punto de provocarlo es cierto que muchos de esos problemas no son exclusivamente tensiones formales entre las potestades del presidente y sus causas son mucho más profundas como lo que sucedió en 1973 pero ciertamente también como también lo señala Valenzuela en su famoso trabajo sobre esto ciertamente el diseño institucional puede colaborar o no con eso cuando nosotros decimos que hay una generación que pensó este tema es la generación de los 60 que trató de resolver el problema crucial de qué hacer con los conflictos constitucionales y la respuesta de esa generación fue vamos a crear un tribunal constitucional para resolver esos conflictos es decir vamos a tratar de que los conflictos que eran políticos ahora sean jurídicos porque políticamente no tienen solución digamos y las tensiones son imposibles de subsanar el presidente Alessandro y el presidente Frey lo señalaron directamente en cada vez que les tocó infectar el tema entonces la pregunta es nosotros tenemos que aparentar que no existe el problema constitucional o los conflictos entre el Congreso y el presidente tenemos que obviarlos tenemos que decir entonces vamos a tener un recurso de aplicabilidad digamos que van a conocer la Corte Suprema o en realidad vamos a tener un recurso de inconstitucionalidad algunos años después digamos que va a llegar a ser conocido por un tribunal constitucional uno, dos, tres o cuatro años y uno le va a plantear allí al tribunal constitucional que debe conocer o resolver el conflicto constitucional que se suscitó hace tres o cuatro años eso es literalmente imposible en un régimen presidencial como dice Sartori los conflictos orgánicos por mal diseño institucional causan crisis en nuestros pueblos y pueden agarrar a cargar revoluciones violentas entonces hay que tomar con mucha delicadeza el tema de los conflictos entonces la pregunta es ¿cuándo los situamos? bueno los conflictos tienen que situarse en las tensiones de la política cuando el proceso político se acaba digamos y se acaba en lo formal entonces dice el lugar que hay que cambiar el régimen por el que eso puede ser una discusión interesante inteligente pero tenemos que tener esa discusión mientras tanto no podemos dejar el sistema desamparado digamos porque porque en realidad estamos debatiendo cuál es el sistema del régimen político para Chile digamos entonces en ese contexto me parece una cosita más digamos que quiero subrayar digamos que era lo que conversábamos con Fernando aquí hace unos minutos digamos yo creo que él va a querer tratar este tema porque si quiero contestarle antes que vence a hablar del tema digamos que es el traslado del recurso de inaplicabilidad a la devuelta del recurso cuando se trabajó en la comisión fíjense ustedes que uno de los aspectos más significativos fue cuando se invitó a Sergio Muñoz Sergio Muñoz tuvo una reunión franca tres o cuatro horas una conversación riquísima el ministro demostró manejar con total propiedad los problemas constitucionales de los que estábamos hablando y dijo ante la pregunta socarrona de uno de los integrantes de la comisión el ministro no será el momento de charlar la inconstitucionalidad la inaplicabilidad de vuelta al tribunal a la corte suprema la respuesta de él fue ni por nada bajo ningún concepto ¿por qué? porque el tribunal constitucional lo voy a citar textual le ha dado lustre a la inaplicabilidad y nosotros no Fernando sabe y conoce y las profesores que están aquí saben y conocen el desastre que fue la inaplicabilidad en Chile hasta el año 2050 saben perfectamente que las mediciones técnicas demuestran que eso era un desastre un fracaso estrepitoso volver a eso sencillamente creo yo ocasionarle un daño muy grande al sistema constitucional independiente de la cuestión teórica que no es menor de si realmente el procedimiento funciona en alguna otra parte que no sea en Estados Unidos tengo mis sospechas técnicas de que no funciona en ninguna otra parte en Argentina no funciona o no es muy importante hay que decir en Venezuela en Colombia está diferenciado no creo que haya tiempo después de estas severas palabras estamos por terminado este seminario esperamos poder seguir si no son las 8 y 4 de tiempo a menos que queramos seguir las personas que se tienen que ir van y podemos entender los 5 minutos digamos si va a dar la pena ¿quieren Fernando hay alguna gente que decir? siempre tengo alguna gente un minuto a cada uno y ahí si que cerramos un minuto a cada uno Fernando y ahí cerramos dale Fernando esperen ya hay mucho 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 que decir hay muchos vamos a seguir solamente yo diría a mi juicio otro ejemplo del modo en que el informe trata las cuestiones es cuando se enfrenta a lo que el informe llama el problema de que algunos para algunos ministros del tribunal constitucional hay la sensación de que la corte suprema no no obedece las recursos o no acata los recursos de inaplicabilidad y entonces el informe salta inmediatamente a la conclusión se requiere un recurso extraordinario ¿por qué? porque el tribunal constitucional es un tribunal constitucional entonces tiene que tener la última palabra y entonces tiene que haber un recurso extraordinario pero yo diría ¿por qué no preguntarnos por qué ocurre eso? ¿no será por ejemplo que los jueces del fondo consideran que aquí hay un intento del tribunal constitucional de hacer lo que no debe hacer que es intentar decidir el caso de fondo o que a lo mejor el tribunal constitucional interpretó más la legislación aplicable y la ley que declaró inaplicable no era no era la que decidió el caso y la misma decisión se llega por otra en fin o que es un caso de un exceso de atribuciones yo diría no se trata no se trata la idea de checks and balances precisamente de que un poder es controlado por otro poder ¿por qué cuando hablamos del tribunal constitucional la solución por defecto ante cualquier problema es darle mayor poder ¿no? entonces si hay un problema con la inaplicabilidad un recurso extraordinario de modo que cualquier posibilidad de controlar que el tribunal constitucional decida casos nótese que estos órganos este órgano compuesto en una buena parte por ministros que tienen que son designados por dueños de los cupos decidan cualquier litigio en abierta amenaza al fundamento básico a la idea básica del estado de derecho de que los casos de los litigios los deciden jueces profesionales e independientes y no órganos políticos y sin embargo cuando tenemos una señal de que algo puede estar pasando ahí en la resistencia que tienen los tribunales ordinarios a las decisiones del tribunal constitucional ¿por qué desechar esa señal y aplastarla por la vía de dar un recurso extraordinario de modo tal que esa resistencia pueda ser simplemente ignorada? yo diría digamos al punto quiero usarlo para ilustrar la manera en que yo creo que es más provechoso enfocar esta cuestión ¿no? no desde la premisa inatacable que es un tribunal por lo tanto tiene que tener la última palabra por lo tanto que es cosa juzgada y por lo tanto cualquiera que no esté dispuesto a ceder tiene que ser tiene que haber un mecanismo procesal para lograr que ceda sino entender que estamos hablando de instituciones políticas de instituciones que como otras instituciones tienen razones y han mostrado que por lo menos hay peligros de que se extralimiten y que ese también es un problema orgánico y constitucional que debe ser enfrentado hay mucho más que decir pero queda la pregunta muy bien y cierra Sebastián yo creo que que lo que debemos reflexionar es o en nuestras reflexiones debemos intentar distinguir entre la crítica a la institución y la crítica al comportamiento de esa institución a sus decisiones más o menos recientes y esto lo enseña la historia la ciencia política el derecho en fin que las instituciones tienen vida propia con independencia sus integrantes entonces cuando nosotros nos abstraemos de ciertas decisiones por más repetidas que estas sean en el último tiempo creo que podemos hacer una condenación más acabada de las preguntas que nos intenta proponer este informe respecto a si debe o no existir una justicia constitucional un control de constitucionalidad de las leyes o una inaplicabilidad como la que conocemos ¿por qué? porque de esa forma entonces si es que en abstracto logramos llegar a la conclusión de que debe existir o debe existir de tal forma luego nuestro análisis del caso concreto podrá ser duro crítico pero sin poner en riesgo la base fundamental que es su existencia o el modo como está de lo existir y yo creo que esa es una cuestión que nosotros a veces y nos agotamos en nuestras discusiones en torno a la cuestión institucional que es muy relevante porque no nos gusta el modo como hoy día ejerce esa institución la atribución entonces deberíamos poner mucho más esfuerzo en el cuestionamiento y la reflexión sobre por ejemplo el medio constitucionalismo más que sobre la existencia o no del tribunal o de este atribución específica muy bien Gastón Gómez Isabel Arinat Orlando Batria Sebastián Soto muchas gracias y muchas gracias a todos muchas gracias